¿Por qué decidiste que podía ser interesante o novedoso o aportar algo a hacer una nueva traducción de un libro del que se han hecho otros 300.000 versiones? A ver, a priori no lo decidí de esa forma, claro, porque de hecho pensaba que era incapaz de hacerlo. Lo que pasa es que te pones a trabajar, vas trabajando el texto y al final, pues, nuestra intención sobre todo era hacer un texto un poco más comprensible, con un español fluido, fijarnos sobre todo en la estrategia, porque hay estupendas traducciones, como has dicho, hay muchas traducciones muy buenas, pero queríamos darle, pues, un alto, un poquito más de comprensión. Menos académico, menos filológico, las traducciones de Galvani y de Ramírez Bellin son extraordinarias, vamos, es una cosa que no... Son más académicas, nosotros, sin referencia a algo académico, porque nos gustan los dos, pero hemos hecho algo, pues, un poquito más accesible. Más coloquial. Más accesible. Sí, pero también es que este es un libro que cualquier traducción es interesante, es decir, son diferentes, coinciden más o menos en todos los aspectos de las traducciones, pero, por ejemplo, mi madre coleccionaba versiones del Tao Te Ching, tenía como 15 versiones diferentes, de inglés, francés, italiano, español, etc., y también de Omar Hayam, ¿no?, el poeta Omar Hayam, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de ellas te aporta algo nuevo, un matiz diferente, yo creo que, pues, ahí aportamos, aportarán a la suya y... Todas las cosas están en formas diferentes, hay algunas que están como si fuera en verso, la de Minfor. Sí, la de Minfor, una inglesa muy buena, está... Y, bueno, nosotros hemos incluido una dividida y luego otra... Todo el texto. Toda la corrida. Bueno. Sí. Si bien el libro se llama El arte del engaño, ¿qué hay de que la mejor mentira es la verdad? Sí, exacto, eso es muy buena, ¿ves? Precisamente, la mejor mentira es la verdad y se practica y lo recomienda, digamos, el maestro, también en ese... No en el maestro, sino en una de las sentencias de Satagema, ¿no?, precisamente cuando dices la verdad y nadie te cree, ¿no? Precisamente hay un apartado que se llama Los espías que pierdan a 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 los espías, ¿no? Digamos que esto es una cosa que al final dices, ¿quién está diciendo la verdad? Y muchas veces lo más potente, realmente, es decir la verdad y que nadie sabe que esa es la verdad, ¿no? Y también en lo que se llama el problema de Orwell, por ejemplo, ¿no? Decir la verdad pero sumergirla en tantas mentiras que tú dices, la verdad yo la puse ahí, puede usted consultar y verá que en el periódico está ahí la verdad. Lo que pasa es que le he contado tantas otras cosas que no ha podido usted ya distinguirla. Eso también es una... ¿Una pregunta más? Pero también le puedes dar la vuelta a eso y tener la fama de que siempre dices la verdad para que cuando mientes nadie sea capaz de detectarlo. Así es, así es. Eso es lo de indirecto y directo. Lo directo y lo indirecto no son cosas fijas, son precisamente si tú siempre haces esto, cuando hagas eso, otra cosa como tú dices, Natalia, ¿no? Pues entonces sorprenderá, ¿no? Si siempre ataca frontalmente, pues el día que hay ataque desde los lados sorprende, pero si siempre ataca desde los lados, a lo mejor ataque frontalmente es sorpresivo y de pronto se convierte en lo extraordinario de ese ataque frontal, por ejemplo, ¿no? Tiene esa flexibilidad. Claro, exactamente, ¿no? Sí, pero siempre es lo que dice el maestro, es un no ser previsible, ¿no? Intentar no ser previsible. Dice incluso que el estratega no debe ser previsible ni para sus propios soldados, ni para sus propios generales, ni lugartenientes, etc., ¿no? Entre otras cosas porque muchos soldados que son mandados a una muerte segura para una estrategia superior, pues no irían a una muerte segura si supiesen que les están mandando simplemente para que se sacrifiquen y tú consigas llegar al otro lado, ¿no? O sea, que digamos que ahí debería... pero sí, bueno... Gracias por ver el video.